Música 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 Tenemos verdad, sentimiento, aparenta, seguridad, tenemos verdad, sentimiento, las apariencias se llaman, y nuestro amor se vuelve a caer, las apariencias se llaman. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Atención sobre la señorita. Daniela Alba. A ver, igual, a ver unas palabras Y voy a hacer presente esta banda presidencial, a Narváez, que ha acompañado a mi hermano en su cargo de vicepresidente, en todas las actividades que él ha realizado en el omité central. Estamos muy agradecidos como omité con él y por eso yo me comprometí a darle una banda presidencial para el día de hoy. Un buenito más y nos vamos, no sé, ¿ustedes irán? Sí, un buenito. Un buenito más, no sé. una bonita listo está cargado porque no prueba no 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 ¡Gracias! 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 ¡Abralo! ¡Añilas! ¡Tíralo! ¡Mirán, me ha quedado una foto ahí! 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 ¡Mirán, me ha quedado una foto! ¡Mirán, me ha quedado una foto ahí! 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 ¡Mirán, me ha quedado! ¡Mirán, me ha quedado una foto ahí! ¡Mirán, me ha quedado una foto! ¡Mirán, me ha quedado una foto ahí! 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 ¡Mirán, me ha quedado ahí! ¡Gracias! 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 ¡Axi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡No hay 25 euros! ¡Adiós! ¡Bien, bravo! 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 que ahí no se mueva para que se vea esto 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 santificado que se vea esto 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 y que se vea esto 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 Muy bien, aplauso para ustedes por favor, aplauso para ustedes Vamos a darle luz a la palabra al señor alcalde de nuestra comuna distrital Para que pueda dar la bienvenida y el saludo correspondiente al mayordomo y al comité central Los aplausos para él por favor Señor presidente de la fiesta patronal 15 de agosto del comité Miembros que los acompañan, toda la comitiva Primeramente para darle la bienvenida a este recinto municipal Y darles el buen agurio de que toda esta festividad programada para estos cuatro días Que es el cumpleaños de Mamashu Podamos compartir con cada uno de ustedes Y hacer de que esto sea pues un fervor religioso Uno que nos, a una más Pasemos esta fiesta en paz, armonía Y que Mamashu sea pues la que nos guíe en todo este trayecto Mis felicitaciones a cada uno de ustedes Y que en esta festividad sea pues todo sin ninguna novedad Que lo pasen bonito Los visitantes y propios y extraños tengan una linda estadía Esta Institución, las puertas están abiertas para cualquier Coordinaciones Que se pueda hacer Mis felicitaciones Que esta fiesta 2023 sea Una fiesta inolvidable Que para cada uno de nosotros Sea pues un recuerdo Que nos llevemos a casa De haber compartido La alegría, el amor y la paz En nombre de Mamashu Mis felicitaciones a cada uno de ustedes ¡Viva Comité Central! ¡Viva! Muchas gracias Muchísimas gracias señor alcalde De la misma manera también vamos a darle el uso de la palabra Al señor Cristian Alba y su condición de mayorromo del año 2023 Los aplausos para él por favor Buenas tardes con todos Agradecer al señor alcalde Por recibirnos, el Comité Central acá Y poder disfrutar de estos cuatro días De fiesta tan hermosa en nuestro pueblo Los invito a todos El Comité Central están abiertos las puertas para todos Siempre van a estar abiertos para todos Y disfrutar de esta fiesta hermosa, ¿no? De nuestra Mamashu Muchas gracias Muy bien, muchísimas gracias al señor mayorromo Cristian Alba Y para que continúe la fiesta Vamos a hacer tres hurras por la mamita Ashu Para que ella nos bendiga desde donde se encuentre Y haga que esta fiesta pase y se desarrolle de lo mejor ¡Tres hurras por nuestra verguisita! ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Sí! Ahora sí Nueva expresión Bobapata Regálenos esas lindas melodías para que pueda bailar el público presente aquí ¡Y a disfrutar y a bailar! ¡Y a bailar! ¡Y a bailar! ¡A bailar! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Paso, paso 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 Paso, paso, paso Paso, paso, paso Paso, paso Paso, 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 paso Paso, paso Paso, paso Paso, 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 paso Paso, paso, paso Paso, paso Paso, paso ¡Gracias! ¡Soy mi tío, mi tío! ¡No, ahí ha salido el pechón! ¡Aquí está la peluda! ¡Peluche! ¡Sí va a ser peluche! ¡Sí va a ser peluche! ¡Sí va a ser peluche! ¡Gracias! Dani, tía, tú, adelante a todos, por acá empieza ¡Por acá empieza! ¡Muy bien, te pecho! ¡Firma, firma, firma! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos por acá! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.